Hola que tal, muy buenos días y buen inicio de semana amigos y seguidores de YouTube Pues aquí les traigo un video que en una ocasión me pidieron, del mulato, el mulato azul Aquí les voy a enseñar el método para amanzarlo, el método que ocupo yo Este mulato me lo trajeron ayer por la tarde, recién capturado, si se dan cuenta está bien bronco, está bien loco Mi método es este, yo ocupo este método Ayer le hice esta tipo voladera, es una jaula, algo amplia para la de maldito Para que esté un poco más cómodo y que no se lastime sus alitas, ni su pico Este es el método que yo ocupo, para empezar Un espacio donde ya no lo vaya a sacar yo, que ya no lo vaya a mover de ahí Para que él se adapte y que sea su nuevo hogar Ya que ellos también son muy territoriales, son muy parecidos a los sensontles Ellos marcan su territorio, entonces para que te salga bueno un animalito Pues tienes que ponerlo en un lugar, bueno yo recomiendo ponerlo en un lugar donde ya no lo vayas a mover Para no hacerlo tan larga voy a proceder, ya que lo tengo en su tipo voladera Porque si es algo amplia, vean Procedo a lo siguiente Lo siguiente es su comida Su agua Al agua yo aquí le agregué unas cucharadas de azúcar Para que el ave esté relajada Su comida, su comida se la pongo un poco aguada Como es la primera vez que le doy, se le preparo su comida Lleva huevo, lleva alimento de crecimiento y plátano macho Ya que tengo su comida vamos a proceder a metérsela Ya que tiene adentro su comida Como pueden ver ya le puse su traste Aquí está su traste con agua Se preguntarán por qué tan grande el traste Simple, los animalitos buscan bañarse Porque el baño también los relaja Ahorita lo ven bien bronco Voy a hacer el siguiente paso Mi siguiente paso es con una cobija En este caso una Algo grande Porque el espacio es grande Lo tapo Si ven Ya que lo tapé Ustedes se pueden dar cuenta Ya no está brincando Ya el El ave se quedó un poco más quieta Luego luego se ve el El avance Como se pone un poco ya menos bronca Si ven Se alcanza a ver Ya el ave está Ahí el se para Ahí se alcanza a ver Ahí está Ya no está brincando Ya se quedó quieto Está tapado de todos los lados De todo alrededor Así lo voy a dejar por unos 15 días Y lo voy a destapar Para ver su reacción Como Como está evolucionando ¿Verdad? Pero ustedes lo pueden ver Y ahí se quedó quieto Ya no brinca Ya se quedó Quieto Quieto O sea Y es mi método Que yo ocupo Para todas mis aves Para todas mis aves Espero les funcione Y esperen más videos Porque vamos a seguir viendo El procedimiento De esta ave Y yo calculo Que a lo mucho En un mes Él ya estará cantando Ya estará cómodo Miren Por el espacio A pesar de que es grande No quedó brincoteando Para allá y para acá ¿Sí ven? Ahí está Ahí anda Ahí anda Pero ya no anda Sotón Se queda parada Y así Es lo que yo hago Espero les sirva Este consejo Este video Y llévenlo a cabo Para que vean Que Pues sí funciona Funciona Y funciona muy bien Y además Hay que esperar Que pues él solito Se acerque A comer A su comerero Que pienso Que no va No va a tardar En hacerlo Ya que se lo puse En un lugar Donde está visible Para él Miren Ahí está Ahí está Ya está comiendo ¿Sí ven? Eso es todo amigos Y pues síganme Para Para Más videos Para seguirle Dando seguimiento A esta vez Ya se paró En su traste Ya Ya picó Entonces Pues con eso Es suficiente Ya que baje A tomar agua Que coma Mientras tenga Comida y agua Tu animal Va a estar En excelente estado Cuídense amigos Y si les gustó El video Pues regálenme Un dedito arriba Y escuchen Ahí a la campanita Y pues síganme Para seguir viendo Los resultados De mi mulato Mi mulato azul Día uno De amanciamiento Cuídense Y excelente fin de semana Mi gente De amanciamiento De amanciamiento De amanciamiento Gracias.